¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que llama a tu puerta. ¿Me invitas una dota? Sí. ¡Hostia! ¡Era un padre así debería de grabar en la declaración de la renta! Porque tengo miedo. Mucho miedo. Tus ojos invitan. Vos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy un pobre viejo que no tiene dónde ir. Me he de poner en la placencia para llevarlo como Atomulus. ¿Cómo está mi cara? ¡Que me gano la vida con ella! La historia de un hombre que está sufriendo. ¡Más éxito! ¡Más éxito! La base del capitalismo es engañar a la buena personas. La mentira es el idioma del mal. Mariano. 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 Y sonrígue, coño, papá, que tiene una sonrisa muy bonita. ¡Gracias!